de la salida seguimos esperando parecen estar listas ahora seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera Amanda Lice sale a dominar bien a la parte de afuera escapada pasa por pescuezo a la delantera vuelve Amanda Lice y se empareja a un cuerpo muñeca brava para el tercer lugar cinco cuerpos más atrás en el cuarto lugar se está colocando Rosanio que domina por un cuerpo a bandolera entrando en la recta lejana escapada limpia el frente despega cuerpo y cuarto Amanda Lice para el segundo lugar a un cuerpo muñeca brava en el tercero a cuatro bandolera pasa al cuarto dominando por tres cuartos de cuerpos a Rosanio se acercan ahora al poste de los 700 metros sigue escapada dominando dominando despega cuerpo y medio cuando van a los 600 finales se despega por dos y medio muñeca brava pasando al segundo lugar a tres cuerpos para el tercero se coloca ahora bandolera van a los últimos 400 metros y escapada sigue en la delantera con dos cuerpos muñeca brava al segundo a dos en el tercero sigue bandolera faltando 225 para el final escapada se despega con no menos de cuatro cuerpos en los 100 metros finales tres cuerpos escapada se acerca a dos ahora muñeca brava en los 50 muñeca brava domina ganó por medio el segundo es para escapada tercero bandolera el cuarto de tanita quinta mandalice el resto atrás con rosa en el último lugar bueno señores parecía ganador en los últimos 100 metros escapada y se ha puesto a caminar ahí comenzó a buscar las